Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Hoy vengo a contar mi experiencia en la tienda de Apple. Quiero que veáis este vídeo hasta el final porque hay cosas interesantes que quiero contar. No voy a cortar el vídeo ni nada, va a ser un vídeo que va a ser totalmente sin editar. Voy a contar mi experiencia porque yo sabéis que soy... Bueno, pues ya me conocéis en el canal. Me gusta mucho en Windows Phone, me gusta Android, me gusta Apple, pero no veo por qué gastarse 600-700 euros en un teléfono Apple y esas vendidas de humo que hace Apple que empieza a decir que va a hacer tal cosa, cosas que ya han hecho otros dispositivos y lo vende como novedad, como por ejemplo el Apple Pay y cosas así. O el típico NFC que se lo ha puesto ahora y parece como que es la maravilla, pero ya lo tenían Android hace un montón de tiempos o cosas así, pero... Quiero contar mi experiencia en la tienda de Apple. Bueno, voy a remontarme un poquito. La madre de mi mujer, la madre de mi esposa, mi suegra, que no me gusta decir ese nombre, vino a Estados Unidos, yo viví en Nueva York, en Estados Unidos, y me trajo un Apple, un iPad Air 2. Me lo trajo, pero claro, no tenía... Se le pidió traerme el ticket, entonces yo dije, bueno, esto de la garantía, ¿cómo irá? Digo, me mandas el ticket, no sabía bien cómo iba el tema de la garantía para yo cubrir la garantía aquí en Europa, en España. Bueno, el iPad lo compró en la tienda Best Buy, el caso es que yo me acerco a una tienda Apple, porque al mismo tiempo mi cuñada se tenía que comprar un iPhone 5S, entonces digo, bueno, me acerco aquí a una tienda de Apple y... me están aquí clicando. Voy a cortar el vídeo, bueno. Bueno, el caso es que, digo, va a conseguir una tienda de Apple a poner el iPhone 5S a comprarlo y tú le vas para Nueva York. Bueno, llegamos y cuando yo decía antes, digo, joder, que 600 euros o 600 euros por un teléfono de iPhone, que tiene, yo que sé, que no lo... O sea, que sí que está muy bien, que tiene cosas, pero las especificaciones son la mitad de cualquier teléfono así tope de gama o sea, poquín insignia de iPhone, o sea, de Android, y decía, esta gente, ¿qué es lo que vende? Aparte de Humu, porque a ver, teléfonos de aluminio y eso ya los tiene en Android. Eh... teléfonos con doble especificaciones también los tiene Android. Más baratos que el iPhone, sin Android. Entonces, ¿qué es lo que me vende esta gente a mí? Bueno, el caso es que llegué y lo primero es que me he dado cuenta de que Apple no vende... no vende un teléfono, es decir, a ver, yo te vendo un teléfono de 600 euros y no es que el iPhone sea el mejor teléfono del mundo. Está muy bien optimizado, pero... No, es que Apple te vende una experiencia. Y yo decía, pero esto de la experiencia, ¿qué es? Bueno, te vende una experiencia, ¿qué significa la experiencia? Fui al teléfono de Apple y lo comprobé. Lo primero es que cuando llegué le pregunté, dije, mira, me han traído un iPad 3 de Estados Unidos y yo quería saber si me tienen que mandar un ticket porque yo quería cubrir aquí la garantía de... Sin problemas. Que no traigas ticket ni traigas nada. Aquí te vamos a escanear el iPad y vamos a ver qué día se ha comprado, en qué fecha, en qué tienda y todo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Tú olvídate del ticket. Aquí no hace falta el ticket. Esta tienda de Apple, si se ha comprado en una tienda de Apple o en Estados Unidos, es una tienda oficial, no tienes ningún problema. Digo, bueno, si se ha comprado en una tienda que se llama Apple Spire, dicen, no tienes ningún problema. Te traes aquí, te lo escaneamos y te cubre tu garantía perfectamente. Yo me quedé... Pues qué pasada. Si tienes que estar con el ticket, que se me ha perdido el ticket, te escanean, miran tu email, ves que con productos no he robado ni nada. Y esto te digo, primer punto a favor de Apple, el rollo de las garantías y tal, cubierto. Luego el tema del trato. Tú te has salido de Apple, en qué puedo atenderte, que puedo ayudarte, espérate un momento, hay una gente delante de ti, pero bueno, espérate un segundito porque hay personas delante de ti. Pero ahora dentro de un rato te vamos a atender. El trato cercano que tiene la gente que quiera agradarte. Y diréis, ya que pases 100 euros, no es que 100 pesos también me gasto en Sony y no me tratan a mí bien. O sea, porque a ver, si tú vas a comprar un iPhone por internet, que te la traen a casa, no ves esa experiencia. Pero en la tienda, el trato que tiene, y yo me diréis, es que hay otras marcas. Mentira, yo ahí he visto la tienda de Samsung y tú vas allí y la tía te atrende normal. O sea, no es que te digas, bueno, no, vas a decir, hola, quiero un iPhone, yo qué sé, Samsung Galaxy 65. Pues es este, te trata un poquito bien, pero ya está. No te trata, no es que te diga, no es que tengas un trato especial. Entonces, el trato. Luego el tema de la ayuda. Te configuran el teléfono. Por ejemplo, mi cuñada había perdido la cuenta de iClock, la de Apple, y no sabía la contraseña. Se sentaron con ella, le hicieron las preguntas, le resalecieron la contraseña, le borraron delante de ella todo el exterior para que ella lo viera. O sea, estuvieron con ella, estuvimos casi dos horas allí, eh, para comprar un teléfono, eh. Se trataban contigo, están contigo, te explican todo. Eso sí, son vendedores, te quieren vender una funda, te quieren vender un seguro, pero tú le dices a todo que no, porque tú solo quieres el iPhone, pero el trato, el trato de ayudarte. Luego otra cosa, tú te compras un teléfono Sony, o te compras un teléfono de Android, y estás vendido. Tú trabajas por el teléfono, y si no sabes manejarlo, búscate la vida, eh. Yo vi delante mía, como en una de las mesas a continuación, una de las sesiones a continuación mía, se sentó un hombre que decía, mira, es que el Wi-Fi no funciona, no sé qué, no sé cómo conectarlo. Se sentó una persona allí, al lado de él, y le empecé a explicar, pues el Wi-Fi se hace así, se conecta así. Luego vi una señora que tenía sus cincuenta y pico años, y dice, me acabo de comprar este teléfono, el iPhone 5, o sea, creo que era. Y se sentaron con ella y le empezaron a explicar, mira, aquí se llama, aquí se conecta, aquí se marca el teléfono, aquí se envía un mensaje, este es el, aquí se puede estar a usted el WhatsApp, aquí, o sea, le explicaron. Es como si tu mamá, o tu abuela, o una persona así un poquito mayor, o tu padre, se compra un teléfono de Android, y es búscate la vida, no, no, esto es, que yo voy a la dinada de Android, X, bueno, imagínate que voy a Sony, o voy a Samsung, o voy a HTC, y me compro un teléfono, y me gasto 600 euros, y me compro el último teléfono, el Book Insignia, el HTC M9, por ejemplo, y si otra persona habla a mí, me dice, mira, usted viene de un teléfono que no es smartphone, y le vamos a explicar todo, cómo se hace, cómo se llama, eso solo lo he visto en Apple, o sea, yo he visto tiendas de Samsung, pero ya está, te comes el teléfono y no te explica nada más, o sea, yo voy allí y digo, mira, yo no sé manejar Android, yo lo que he tenido es un teléfono de estos antiguos, y yo no sé manejar Android, explícame, no te explican, no se sienta nadie contigo a decirte, pues mira, aquí se llama, aquí se cuelga, no te explican nada, en Apple, yo no sé dónde se sienta de Apple, pero allí estaba una mujer sentada, uno presentado con la mujer esta, y otro chico sentado con el otro hombre explicándole lo del tema del Wi-Fi, y con esto estuvieron dos horas, les trajeron la cuenta de a mi cuñada, nos explicaron varias cosas, el tipo de ayuda que te hacen, te ayudan, te quieren, o sea, quieren colaborar, en otras tiendas tú vas y es solo dos de la tarde, hicieron a las dos, solo dos menos cinco, y te dicen, estamos cerrando, ¿cómo que estáis cerrando? si faltan cinco minutos, aunque ese es otro tema, ese es un tema de atención al cliente que hay aquí, que es nefasto, en global, pero bueno, es otro tema que ya trataré en mi canal personal, hablaré sobre el tema de la atención al cliente, que aquí es pésima, que la gente parece que no quiere trabajar, pero una cosa, sabes que yo soy muy negativo en el tema, no negativo en el tema de Apple, de decir, es que 700 euros por un teléfono, que no tiene nada, es que no es el teléfono, es todo el englobado que te venden, de la ayuda, la atención al cliente, el ponerle mismo las cosas, el llegar a una tienda y decir, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? luego tiene una zona como de niños, para que los niños jueguen con las tablets, como muy bien montada la tienda, yo había entrado, pues, bueno, normal, veo un poco el iPhone y lo toqueteo, pero vi la tienda, la parte de los accesorios, la parte de los niños para jugar a los niños, una mesa central donde se sientan contigo y te explican todo, muy bien, o sea, muy, muy bien, solo quería contar eso, contar mi experiencia en la tienda de Apple, y la verdad que he quedado fascinado, o sea, no es que te venden un teléfono 600 euros que no lo valgo o lo deje de valer, es que te venden una experiencia, es un trato de atención al cliente, una garantía, están contigo, le ponen mismo las cosas, si te falta alguna cosa, es tú, mira, esto no sé manejarlo, te enseñan a manejarlo, oye, no creo que te enseñan a manejar, si hagas tú cómo hacer una cosa rara, pero cómo llamar por teléfono, cómo enviar un mensaje, cómo hacer cosas que tú dices, no, yo no sé hacerlas, porque yo vengo de otro sistema operativo, o vengo de un teléfono antiguo, yo nunca he tocado un iPhone, ni un iPhone, ni un Android, ni un Windows Phone, te explican, para que tú te quieras quedar, pero esto de, te compras un teléfono 700 euros con Android, y tengo usted el teléfono ahí, ¿vos casos de la vida? Bueno, me acabo de gastar 700 euros, con iPhone esto no pasa, por lo menos con Apple esto no pasa, y es una de las cosas que quería compartir con vosotros, y contaros, dejadme por favor en los comentarios, si habéis comprado un teléfono iPhone, o algo en la tienda de Apple, y cómo ha sido vuestro trato, si os ha tratado bien o mal, o cómo lo veis, o qué os parece este trato, que tiene Apple, por lo menos en mi punto de vista, dejadme en los comentarios, qué os ha parecido esto, si realmente está bien, o por 600 euros, tendrían que hacerte mal la pelota, o tendrían que hacerte más, seguirte más el rollo, y qué os parece, porque por ejemplo en Android, yo no he visto o no he visto qué pase, tú te compras un teléfono Android, de 1000 euros o de 800, y te buscas la vida, ahí tienes tu teléfono en tu caja, y tú aprendes cómo funciona, nadie te va a explicar cómo funciona, y deja de funcionar, por favor dejadme en los comentarios eso, y nada chavales, como ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se pueden suscribir al canal, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter, hasta luego, hasta luego.